Música Muy buenos días Magín, buenos días Nuria, buenos días oyentes de Radio Nacional, ¿verdad? No, 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 he tenido un colaborador magnífico en el solista de la cuadrilla del raiguero de Totana. Pero no solamente están ellos aquí, hay otros grupos, otros cuadrilleros que van a hacer la delicia, el encanto de los oyentes de este programa dentro de unos minutos. Nosotros lo que creemos es que aquí en la sintonía de Radio Nacional de España se note que no es un día cualquiera en Murcia. Por eso el saludo ha sido algo muy especial desde esta ciudad, en serie de fiestas, en la serie de fiestas. Y si os parece Magín, tenemos aquí ya a las cuatro cuadrillas preparadas para hacernos una brevísima intervención cada una de ellas. Van a actuar por este orden la cuadrilla El Campillo de los Jiménez de Tedefín, raiguero de Totana, cuadrillas de Aledo y Fuente Álamo en una breve pero hermosa sinfonía cuadrillera. Adelante desde Murcia. ¡Viva! 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 Y vamos con Aledo y Fuente Álamo para cerrar. Adelante. Adelante. Es la música del pueblo y ya Fuente Álamo pone el último saludo de esta Murcia que estalla en su fecha y fiestas de septiembre. Adelante Fuente Álamo. Adelante Fuente Álamo. Adelante Fuente Álamo.